El día de San Valentín Así es Cuéntenos un poquito sobre la historia de ustedes Bueno, conocemos Como travesuras Jugando aquí todos Todos, puros niños Jóvenes nomás Y así nos conocemos A los 18 años nos casamos Y han tenido toda su vida aquí En este lugar Y hemos vivido acá siempre Tuvimos tantos niños Gracias a Dios todos salieron buenos Felices con ellos nosotros Muy buenos hijos, muy buenas hijas Buenos yernos tengo Mira, la vida nos ha sonreído Y enfermedad Ahora nomás que estamos un poco Hemos tenido buenos recuerdos de todo También Pasamos bien Como todas las parejas Bien y mal Pero más bien que mal Sí Once hijos me decía Que tuvieron Perdieron una hija Pero hasta el momento Se mantienen todos unidos Y reunidos aquí siempre en la casa Sí Aquí están los 10 Siempre nos vienen a visitar Son 6 niños hombres Y las 4 mujeres que me quedaron ahora Son 5 Don Hernán Cuéntanos un poquito Cómo han sido estos años 65 años ya de matrimonios Cuál es la sensación que se tiene ya a esta altura de la vida A ver Han sido buenos los míos Lo he pasado bien Hemos pasado Un tiempo bien Bueno Las hijas Querendonas Querendonas Muy querendonas Y Con esta viejita Los conocimos cabritos aquí nosotros Porque vivíamos en el mismo barrio Así que Cuando llegó el tiempo Los juntamos Y los casamos Y a esta edad Ya son 65 años Feliz Bastante paciencia Nos hemos soportado Hemos sabido llevarnos Nos hemos soportado Uno a otro Aquí estamos Hay que tener paciencia Con estos abuelitos Hay que tener paciencia Amor también Pues esa debe ser la base Para mantener tanto tiempo Porque si no Nos estaríamos juntos todavía Porque Se sabe que las parejas No duran Y nosotros aquí estamos todavía Nos acompaña también Una de sus hijas Judith Tapia Para que nos cuente un poquito Sobre La experiencia de sus padres Y La admiración Quizás por tantos años De matrimonio Y como han sido ustedes Como familia Hola Buenas tardes Hola Bueno yo Soy Udila Menor de De todas las De todas las hijas De mi papá Bueno yo siento Un orgullo muy grande De hecho Me emociono Al Al decirlo Al pensarlo De tener estos padres Que Que gracias a Dios La vida Y Dios nos dio Y hasta la altura Que ellos Están de edad También No cualquiera Puede tener la dicha De poder disfrutarlos Todavía Y que todavía Están bien ellos Lúcido Bien Mi mamá Una gran madre Yo me siento orgullosa Orgullosa De la madre Y del padre Que Que tengo Así que Yo feliz Feliz De estar todavía Con ellos Hoy día Es mi día Libre Es el día martes Yo tengo el día Libre Del trabajo Y Y me gusta Dedicárselo a ellos Estar con ellos Poder estar El mayor tiempo Disfrutarlos Hasta que Hasta que Dios Los permita Quisieron hacer esto En especial Porque hoy día El día del amor Y reflejar un poco Lo que es Ese verdadero amor Que se ha mantenido Por tantos años Exactamente El amor que ellos También a nosotros En cierto modo Con el amor Que nos criaron Claro Y reflejarlo De esa manera También En ellos Que Que todavía Están juntos Y el amor Que a nosotros Nos entregaron Perfecto Muchas gracias Bien Entonces Conocíamos la historia De este lindo matrimonio De 65 años Junto Con 11 hijos 24 nietos Y 6 bisnietos Contándonos entonces Su historia En este día tan especial El día del amor Y se ha hecho A ver Que se ha hecho En este día tan especial En este día tan especial Que se ha hecho En este día tan especial